Quiero empezar desmitificando o poniendo sobre el tapete algunas de las muchas mentiras que se han hecho para tratar de convencer al pueblo y a los ciudadanos que esto no es conveniente. Vamos a empezar. Uno, que atenta contra los derechos de los trabajadores, dicen algunos. Por supuesto que es absolutamente falso. La constitución política contempla perfectamente que se pueden trabajar jornadas excepcionales y nadie tenga este sistema o no, van a trabajar más de las 48 horas semanales en jornada diurna y 36 en nocturna. Esto es un reacomodo de la jornada laboral. Pero se olvidan de decir que los trabajadores que la acepten van a tener tres días libres consecutivos o cuatro días libres consecutivos por semana. Segundo, dicen por ahí que las jornadas van a ser de 12 horas sin descanso. Señores, hablemos con la verdad. Esto es falso. Los trabajadores van a tener más descanso que en la jornada ordinaria. Van a tener hora y media de descanso por día. Hora y media que de acuerdo con el proyecto de ley, si lo aprobamos, va a ser considerada como hora efectiva de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pagada. Pagada. Van a estar descansando esa hora y media y se las van a pagar. Dicen que se van a trabajar 12 horas extras sin que se les reconozcan las horas extras. 12 horas sin que reconozcan las horas extras. Absolutamente falso. En la moción 731, que es la que estamos promoviendo varias fracciones de esta Asamblea Legislativa, ese dinero que se ganaban por las extras, ahora se van a incorporar al salario y se garantiza, como les voy a demostrar posteriormente, que nadie va a ganar menos, ni los nuevos ni los viejos. Todos van a ganar el mismo salario que ganan ahora. ¿Que no se respeta el salario? Falso. Absolutamente falso. De acuerdo con los cálculos que ha hecho el Ministerio de Trabajo, si se le paga un sobresueldo de 16.67% en la jornada diurna y de 25% en la nocturna, el salario se mantiene exactamente igual. A ver. ¿Que todos están obligados a aceptar las jornadas excepcionales? Falso. El proyecto de ley dice específicamente que tiene que haber un acuerdo entre empleado y empleador. Ningún colaborador puede ser obligado a aceptar este tipo de jornadas. No y no. Si quiere lo acepta sí y si no, no. Siguiente. Los empleados públicos van a tener que someterse a esta jornada. Falsísimo. Absolutamente falso. El proyecto de ley explícitamente los mantiene fuera de esta jornada excepcional. Siguiente. ¿Que cualquier empresa puede aplicar estas jornadas? Falso, compañero. Falso. Tiene que tener un permiso del Ministerio de Trabajo. Y además son solo para empresas muy calificadas, básicamente las que trabajan 24 horas al día. ¿Son obligatorias? Ya lo dijimos. No, los invito a leer la moción 731, que es el texto base sobre el cual vamos a trabajar. Esto es falso. Los empleadores no pueden variar unilateralmente la jornada ordinaria a una excepcional ampliada bajo ninguna circunstancia. Oíganlo bien, la persona trabajadora podrá ser obligada a consentir esta variación. Siguiente. Por aceptar, una vez aceptada la jornada excepcional, ya no hay salida. Falso. El proyecto de ley contempla un periodo de prueba de tres meses y si en tres meses la persona decide que no le sirve o no es lo conveniente para él o para ella, pues simplemente le dice al patrono, quiero regresar a mi jornada anterior y el patrono está en la obligación de aceptarlo y regresarlo ahí. Ahora, yo quiero repetir algunos de los testimonios que hemos ido a pedirle a los trabajadores que trabajan en esta jornada y que están fascinados con su jornada de trabajo. Yo creo que aquí los que tienen que hablar son los trabajadores y no nosotros. Adelante, compañeros. El trabajar 4-3 me permite tener días completos para poder meterme en el rol de mamá y de apoyo estudiantil, ¿verdad? Más tiempo con la familia y tal vez emprender nuevos proyectos ya que tengo más días libres. Si solamente yo estudiar no lo cambiaría porque me gustaba. Las principales ventajas que he tenido es la oportunidad de estudiar todos los días libres y hacer otras labores en mi casa como ayudar a mi madre a hacer las labores del oficio. Entonces me ha permitido seguir estudiando ya que me generan días libres los cuales puedo aprovechar para estudiar la mayoría. Me sirven ya sea para estudiar, los que hacer de la casa, citas médicas. Puedo apoyar a mi esposa, a mis hijos, con citas médicas, con programar citas, hacer un tipo de gestión porque ellos están con horarios de lunes a viernes. Muchas de las cámaras están realmente interesadas en que se apruebe ese proyecto de ley por una razón muy sencilla. No solo va a ser un gran estímulo para las industrias nacionales que quieren competir en el exterior, sino también para las industrias extranjeras que quieren establecerse aquí. Y por eso elaboraron este video que me parece muy ilustrativo y que me voy a permitir compartir con ustedes. Adelante, compañeros. Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a Mentiras y Realidades, un lugar donde podremos conocer y reflexionar respecto a temas de producción en Costa Rica. Tantas mentiras y una sola realidad. No se puede mirar hacia arriba con la boca cerrada. Lo intentaron, ¿verdad? Pues no, la realidad es que es hora de generar nuevos empleos. Dicen que serán obligatorias para todos los trabajadores. Mentira. Las jornadas excepcionales son voluntarias y solo aplicarán para cuatro actividades productivas específicas apegadas a los requisitos de salud ocupacional establecidos por la ley. ¿Qué es una violación a los derechos laborales? Mentira. De hecho, el tope, que es la cantidad máxima de horas que se trabaja en una semana, nunca se pasa de la raya. Por eso se supone que son topes. Y esta es una modalidad de jornada excepcional y adicional, que no reemplaza a las ya existentes, diurnas, nocturnas y mixtas. Además, este proyecto llama a fortalecer la red Cuido, para que las personas puedan tener mayores oportunidades de trabajo, recibiendo apoyo especializado en el cuido de niños y adultos mayores. Todas las actividades de empleo público están fuera de la aplicación de esta ley, ¿Qué hará que las personas trabajen más horas a la semana, sobrepasando las 48 horas semanales? Mentira. Con una hora y media de descanso en ambas jornadas, las horas trabajadas en jornada diurna serán de 42 horas versus las 48 horas actuales. En la jornada nocturna se trabajarán 31.5 horas versus las 36 actuales. En ambos casos, se continuará pagando el toque semanal. ¿Qué no va a generar nuevos puestos de trabajo? Mentira. Como explicaba antes, es una variante adicional a las opciones de trabajo formal que ya existen, diurna, nocturna y mixta. Esto ayudará a abrir nuevos turnos de producción de empresas ya instaladas, o a atraer nuevas empresas que necesiten esta opción. Una realidad. Un 70% de las empresas de inversión extranjera están dispuestas a aplicar este tipo de jornadas, creando mayores oportunidades de empleo. Si comparamos esta realidad con la realidad de que tenemos 265.000 personas desempleadas, otra realidad es que el 96% de las personas que actualmente trabajan en jornada 4x3 indican que quieren seguir trabajando en esta modalidad. Entre las ventajas que mencionan las personas trabajadoras, encuentran que tienen más tiempo libre, más tiempo para estudiar y más tiempo para pasar en familia. Una vez que lo probas, no lo querés dejar. Además, el tiempo es invaluable. Y con esto, estarías ganando mucho de eso. ¿Que los trabajadores actualmente laborando en esta jornada ganarán menos cuando se apruebe? Mentira. Las personas que, a la entrada en vigencia de la ley, laboren en este tipo de jornada, mantendrán el salario que ya perciben actualmente. Pero la jornada 4x3 carece de regulaciones y no protege a los trabajadores. Eso ya lo expliqué. ¿Por qué mejor no volvemos a ver el video? Menos estrés, menos gasto en combustible y más días disponibles para realizar otras actividades. Lindo, ¿verdad? Parece mentira, pero no. Es una realidad. Ya lo vieron, yo creo que este video lo explica muy bien. Y ya para terminar, otra vez les quiero presentar este cuadro, donde se demuestra fehacientemente que nadie va a ganar un 5 menos que ahora, cuando tienen esa jornada de 8 horas más 4. Esto es lo que ocurre con un sobresueldo de un 16.67% para la jornada diurna y veamos ahora para la nocturna. Los salarios se mantienen exactamente igual. Compañeros, los invito a darles una oportunidad a esos miles de costarricenses que no tienen empleo y que van a poder encontrar empleo si aprobamos estas jornadas excepcionales. Que dicho sea de paso, han estado 23 años en discusión. 23 años en esta asamblea legislativa. Y hay algunos que quieren devolverlos a comisión porque no se han discutido lo suficiente. No, señores. Los costarricenses esperan respuestas. Y los que tenemos que darle esa respuesta somos nosotros los diputados aprobando este importante proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día. Y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.